No podemos hacer, ya nos vamos respirando, en un momento y en un acero, en un momento y en un acero, ya nos vamos respirando. No esperemos cantar, porque así debe de ser, porque ya vengan a ser cuando nos volveremos a ver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!